... Seguimos en Dinámica Informativa por ZN, Sonda Noticias, Canal 35 HD. José. Exactamente, Raúl, continuamos entonces con la información. Tenemos ya una comunicación vía Zoom con Walter Urquiza, quien es el que está hoy a cargo de la presidencia de la Asociación de Colegios Privados. De San Juan, porque tenemos muchos justamente para compartir y consultarle sobre la situación de los colegios privados. Le damos la bienvenida a Walter, muy buenas noches. José González y Raúl Farrante saludan. ¿Cómo te va? Bien, perdimos entonces la comunicación. Ya vamos a estar retomando porque es importante lo que tenemos que consultarle por la situación hoy de los colegios privados. Vienen desde hace mucho tiempo con una morosidad en cuanto al pago. Ahora sí nos escuchas. Walter, ¿cómo te va? José González y Raúl Farrante saludan. ¿Qué tal, José Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por comunicarte con nosotros. Queríamos consultarte, bueno, justamente primero la morosidad que están viviendo hoy de parte de los colegios privados, que es algo que vienen llevando a cabo desde el inicio de la pandemia. Es así. ¿Cuánto es la morosidad que ustedes tienen en los colegios privados? Miren, chicos, la verdad es que para dar un número preciso tendríamos que poder contextualizar un poquito la situación y hablar un poco de las grandes asimetrías que tenemos dentro de nuestro sistema educativo en el ámbito de la educación pública y gestión privada, en donde hay muchas diferencias. Hoy por hoy, la morosidad, concretamente a lo que me estás puntualizando, varía entre un 30 y un 70% aproximadamente dentro de lo que nosotros hemos relevado, ¿bien? Con lo cual, si tenemos que hacer un promedio, estaría cercano al 50 o 60% aproximadamente. ¿Bien? Bien. Ese sería como el número. Claro, sí, sí. Y las desigualdades que vos marcás, ¿a qué se refieren? Tienen que ver con la particularidad de las instituciones y de las comunidades que cada una de estas nuclea y la imposibilidad o la dificultad en cuanto al asumir los compromisos del pago de la cuota de los colegios de cada una de las familias, cómo han podido o no hacer frente a este compromiso. Nosotros tenemos una gran variedad y multiplicidad de realidades institucionales, en donde la cuota también tiene una gran variabilidad. Entonces, bueno, en función de cada una de estas realidades se han generado distintas situaciones de morosidad, por ejemplo. Claro. Más allá de que... Sí. No, que a veces no tienen que ver directamente con la cuota en sí. Nosotros lo que hemos tratado de hacer a partir de este momento de no presencialidad es, bueno, es procurar llevar la escuela a los hogares. Y en esto también nos ha puesto, indistintamente de las diferentes realidades y propuestas institucionales en función de un conjunto, en una cierta igualdad. Porque a la hora de poder generar el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro alumnado, en nuestros estudiantes, lo necesario y fundamental es tener una institución que desde lo pedagógico, desde lo humano, pueda contener, pueda reinventarse en esta nueva forma, desde lo virtual, de hacer escuela. ¿Se entiende? Claro, sí, 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 exactamente. Y, bueno, esa era una pregunta también. Más allá de que las cuotas se han mantenido congeladas desde el principio de año, básicamente, ¿esto no ha generado una facilidad de pago por parte de los padres de los estudiantes? Y la verdad que no, porque, como te decía antes, creo que esto tenemos que poder contextualizarlo. Y esto es lo importante de poder tener presente. El mundo se ha parado, entonces se ha parado la economía, más allá de que nosotros, de alguna manera, podemos decir que gozamos de un cierto nivel de beneficio o de privilegio, si se quiere, me parece que es muy fuerte la palabra, de estatus sanitario, porque sabemos que ha acontecido en otros lugares, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Pero así todo, nos hemos visto afectados. Y esto ha repercutido en todos los sectores. Y, por supuesto, también en el sector de la educación. Pero, si me permiten, yo a mí me gustaría, más allá de hablar de la posibilidad y demás de la pandemia en particular, con lo que hoy es el emergente y lo que ha golpeado directamente a muchos sectores, a mí me gustaría poder hacer un pequeño recorrido histórico de por qué estamos en esta situación de tanta complejidad. No sé si me podrán habilitar y, si quieren, les comparto alguna filmina, diría nuestro presidente, que hemos tenido elaborado. Sí, sí, ahí estamos. Vamos a ver justamente si lo podemos realizar para que nos cuentes esto que vos nos estás... Creo que lo narro. No me permite en este momento el anfitrión habilitarla, el compartir la pantalla. Ahí vamos a ver justamente. Es un problema técnico, hay que acostumbrarse justamente a estos temas de la tecnología. Ahora, mientras podamos lograr esa posibilidad de tener lo que nos pedís, te hago una sola consulta que me parece que se va a presentar como desafío para la educación en general, para los próximos años, esto de la virtualidad y la enseñanza. Virtualidad y la enseñanza. ¿Puede haber una enseñanza virtual? Ha podido ser. Todos sabemos que no es el ideal. ¿Por qué? Por un montón de motivos. Porque la enseñanza no tiene nada solamente que ver con la transmisión de conocimientos como en una vieja concepción se creía. Hoy la enseñanza es mucho más abarcativa y aplica a otros aspectos que tienen que ver con la sociabilización, con lo que se genera como vínculo entre el docente y los estudiantes, que eso desde la virtualidad se complejiza. Hay muchas cosas que la virtualidad resuelve y otras que no puede resolver. Totalmente. Por eso siempre decimos, y estas son palabras del Ministro de Educación de la Nación, y me las hago propias porque es así, los que vivimos la educación desde dentro, y hoy los padres la pudieron vivenciar porque la escuela ha ido a sus hogares, que en la escuela, el ámbito educativo es irreemplazable. Exactamente. Entonces, hoy hemos podido salir adelante en seguir, como vos bien dijiste, enseñando desde la virtualidad, y esto se ha dado, lo cual no quita de que sea una cuestión que se pueda reemplazar. Yo no soy de los que creen que sea reemplazable. Claro, ni tampoco lo ideal, porque muchos alumnos no han podido lograr los conocimientos, por más que han tenido el profesor del otro lado de la pantalla, no se les ha entendido, no han comprendido, los padres no están a la altura como para enseñarles las distintas materias, así que todos esos puntos me parece que se deben tener en cuenta por parte del sistema educativo, ¿no es cierto? Y que es el desafío que se les puede presentar a ustedes si se habla de esta nueva modalidad de enseñanza que es la virtualidad, que es la virtualidad, digo. Sí, comparto plenamente y te sumo. También hoy sabemos que vivimos en un país con mucha desigualdad, y esto tampoco me parece que el hecho de poder transformar o ir en un camino de transformación, si se quisiese, como un potencial de la virtualidad como enseñanza, más allá que no lo comparto, no se podría dar, ¿bien? Quedaría mucha gente fuera y creo que todos los que somos parte de este sistema educativo queremos la mayor equidad posible, ¿no? Indistintamente de la gestión en la que estemos. Walter, vuelvo sobre un punto que vos has tocado particularmente, en cuanto a la pérdida que han tenido los colegios privados particularmente, ¿no? Por la falta de pago de cuotas y todo eso que tiene que ver. ¿De qué manera van a asumir los colegios? No sé si se ha planteado un plan de ayuda, un plan de rescate, o se ha planteado algunas medidas como para poder hacerle frente a esa pérdida tan dura que han tenido estos meses ustedes. Mirá, si se puede, estoy en posibilidades de poder compartir y contarte este recorrido para llegar a responderte a tu pregunta, si te parece. Bueno, sí, a ver, sí, sí, vamos ahora, sí. Compartilo, a ver, vemos, ahí está. ¿Lo estás pudiendo ver? Sí, sí, lo estamos viendo. Bueno, ahí está. Bueno, acá nosotros hemos hecho algún relevamiento en función de las instituciones, en qué situación estaban, y bueno, los que llevamos algún tiempo en esto, tenemos que analizar la situación en el contexto que les decía antes, ¿bien? Para que hacer un poquito de recorrido histórico, sepamos que hoy nosotros la cuota que tenemos, como bien dice ahí la placa, es del valor de octubre del 2019, ¿bien? Ahora, denme un segundito, espera, es que empecé con el revés, perdonen, ¿eh? Ah, bueno. Vieron que bueno esto del desafío de la virtualidad. Sí. Lo que estábamos hablando, ¿no? Ahí empezamos a entender, porque empecé al revés, empezamos a entender el desafío que tuvieron que afrontar nuestros queridos docentes. Claro, claro, lógico. Que de la noche a la mañana se encontraron con una pantalla, y no con un pizarrón, y con los alumnos pudiéndolos ver a la cara. Exactamente. Y darles el abrazo inicial, o el saludo inicial que siempre habitualmente hacen. Desafío también que fue por parte de los alumnos, ¿no? Sí, sí, no, me parece estar en una clase. Lo que les decía, en cuanto al incremento de aranceles y el recorrido histórico, desde el año 2017 para atrás, en líneas generales, hablo en términos generales, ¿no? Los incrementos de la cuota venían de los acuerdos paritarios salariales docentes. No sé si ustedes recuerdan que siempre los acuerdos estaban muy próximos a marzo, y había muchas veces en donde la actualización de la cuota se daba en el mes de abril, o hasta en el mes de mayo, y con una cuota de recupero que se decía, ¿se acuerdan? Retroactiva al mes de marzo, y hasta en algunos casos la paritaria era retroactiva a febrero. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. En el año 2018 tuvimos el mismo acuerdo, o sea, un acuerdo paritario, en donde la suma total porcentual aproximada de incremento del salario hablaba de un 22%, pero, bueno, por una decisión política en nuestra provincia, una de... Sí que ha sido la única, porque no tengo la total precisión, me gustaría decir algo que esté fuera de la absoluta razón. Sí, en 2018 hubieron otras provincias, y en 2019 sí fue la única. Exacto. Bueno, gracias por la corrección. Esto nos ha puesto en una situación casi, o sea, o muy particular, vamos a decirlo así. Entonces, la decisión política de ajustar el salario a la inflación nos posicionó en un incremento real a los docentes de 47,6%, que fue la inflación que sabemos del 2018, ¿bien? Sí. Con lo cual, ante el incremento del 22%, nos dejan esta diferencia en cuanto a la pérdida de la relación del incremento de la cuota con el pago de los salarios de los docentes, como a mí me gusta decir, la inversión que una institución tiene en el salario de sus docentes, ¿bien? Sí. Muy por debajo de lo que veníamos habitualmente manejando. En el año 2019 sucede algo similar, pero quizá aún con una diferencia mayor en perjuicio de las instituciones, porque el acuerdo paritario hablaba de un 27% y saben que tuvimos una inflación del 53,4%, y en este caso, como vos bien lo dijiste, como única jurisdicción en la nación. Ahora, para el año 2020 nosotros hemos tenido un ajuste salarial en el marzo del 5,5%, más algunas otras variables de valores fijos que componen el recibo de un docente. Que esto se suma, que no se traduce en términos porcentuales, pero a la hora de hacer un cálculo, inciden en la diferencia. Hasta el momento, como ustedes bien saben, el incremento de las cuotas ha sido cero, con lo cual, ustedes si suman ahí me van a decir, no sabe hacer las cuentas, porque me suma 8 más 5, 13,5 me pone 23, y la verdad es que las cuentas las hacemos muy bien o demasiado bien, porque lo que dicen esas variables que pongo ahí entre medio de los dos porcentuales, es que según la antigüedad del docente, esos valores en términos reales se traducen entre un 20% y un 26% de incremento de lo que era un recibo del mes de febrero a lo que va a ser octubre. ¿Bien? Lo que va a ser, porque hablo del 8% que se va a aplicar recién a octubre. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué quiere decir esto? Que en total llevamos una diferencia acumulada en estos tres años de 75 puntos, ¿bien? De pérdida de esa relación entre lo que era el ingreso por cuota y lo que se ha insumido en pago de salarios docentes. ¿Bien? Abajo yo quiero aclarar, porque esto es importante decirlo, porque algunas instituciones o algunos padres me podrán decir, no, pero a mí en el año pasado me ajustaron un poco la cuota, y ahí existe una variabilidad numérica entre el 6 y el 13% en función de lo que nuestra Dirección de Educación Privada nos ha otorgado el año pasado, en los años anteriores, para poder aplicar, ¿bien? En función de la necesidad institucional, ha pedido de la documentación que avalara dicha necesidad, ¿bien? Ahora, ¿qué sucedió en estos años con esas variables? Es que muchas instituciones, más allá de que lo necesitáramos, hemos optado por no aplicarlo, porque en definitiva entendíamos la realidad de nuestras comunidades en términos económicos. Y estos ajustes se dieron, sobre todo, en aquellos colegios que tenían una cuota muy desfasada o muy baja. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. O sea, básicamente, ustedes en estos dos años han perdido 75%. En estos tres años. Se va hasta octubre, claro, hasta octubre, todo lo que es transcurso 2020, 19 y 18. ¿Bien? Hemos perdido 75 puntos. Ahora bien, la actualización del salario docente para este año, ¿bien? Como bien lo dije antes, implica un poco descriptivamente ese 5% y después tiene unos incentivos, unos códigos que suman aproximadamente 3.000 pesos para llegar a ese piso salarial de que se hablaba a nivel nacional, que ningún docente que se iniciase sin antigüedad pudiera estar por debajo de ese valor. Entonces, son sumas fijas que se suman, valga la redundancia, al recibo de los docentes, en lo que aplican un incremento que, traducido en términos porcentuales, después llega a los valores que les hablaba antes. ¿Bien? Hay otras variables que también, hay códigos que son variables en función de la antigüedad, si el docente tiene o no asignación familiar, cuántas suplencias tiene que asumir la institución, qué porcentaje de incremento salarial total hace este, ese 20,02 y hasta un 26,04 según la antigüedad. Por eso, para que entendamos, a mí me gusta hacer como un poquito, en esto, dar una pequeña clase de lo que implica, ¿bien? La historia y lo que implica el incremento del recibo de nuestros queridos docentes, ¿bien? Bien, sí. Ahora, te puedo, llegando a la pregunta que me hiciste inicialmente, llegamos a esta situación general, ¿bien? En donde tenemos una cuota a valor 2019, donde tenemos un incremento que nosotros habíamos considerado en marzo poder peticionar a nuestras autoridades de ese 20%, haciendo esta proyección, del cual no estuvimos muy derrada, y hasta, en términos, digamos, de promedio, estamos hasta tres puntos por debajo. Recuerdan que hablamos de 20 o 26, según la antigüedad, hay algunas variables, si nosotros habíamos solicitado poder contemplar ese 20%, ¿bien? Bien. Cosa que no nos pareció oportuno aplicar en el contexto de pandemia en el que estábamos ingresando, ¿bien? Ahora, ¿qué ha pasado con este deterioro de todos estos años y ese 75%? Ha llevado a que las instituciones necesiten hoy, para sostener salarios, únicamente salarios, entre el 70 y el 80%, y hasta un poquito más, porque la actualización del 5,5 no estaba contemplada acá, de su ingreso total para pagarlos. ¿Se entiende? De la totalidad que ingresa al colegio, en cuanto a recaudación por cuotas, el 80% va destinado a pago de salarios. Es un número altísimo. Altísimo, es altísimo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Teniendo una morosidad del 50-60% promedio, hoy, ni me atrevo a decir que ninguna institución está pudiendo afrontar el compromiso salarial con el ingreso de cuotas. Claro. Y eso es un déficit total, pero además, como bien vos lo decís, se van a sumar las deudas que tiene la institución más allá de los salarios. Es que lo que pasa es que es esto, nosotros, a ver, ¿qué es lo que hemos priorizado, José y Raúl? ¿Qué es lo que hemos priorizado? Sostener los puestos de trabajo. Porque son nuestro capital. Porque son, sin ellos no existimos. O sea, a ver, y porque son, a lo que nos hemos comprometido en el momento, más allá de ofrecer un servicio educativo, es a través de los docentes y de nuestros empleados en su conjunto. No docentes, administrativos, maestranza. Entonces, toda la apuesta fuerte está ahí. Ahora, ¿qué consecuencias ha llevado esto a la fecha? Y las que ahí enuncio descriptivamente. En deudamiento de AFIP, me atrevo a decir que la gran mayoría hoy tiene deudas con la AFIP. De aportes y contribuciones. Con entidades financieras hay instituciones que han pedido créditos bancarios para poder pagar sueldos. Hay deudas de alquileres de las instituciones que tienen edificios alquilados. O sea, proveedores, servicios, etc. Hay algunas instituciones que aún están peor. Que han tenido que empezar a no poder asumir esos compromisos salariales. Total o parcialmente de algunos periodos. Por ejemplo, el aguinaldo, pagarlo en cuotas y no tener hoy hasta la fecha cumplimentado ese pago. El cierre de instituciones. Hoy sabemos que hay una institución del nivel inicial que ha cerrado sus puertas. Después de muchísimos años de acompañar la infancia de la sociedad en San Juan. La verdad que la crisis institucional es muy fuerte. Y nuestra preocupación es, al estar inmersos dentro de un sistema educativo, que esto pueda colapsar como tal. Esta es nuestra gran preocupación. Ahora bien, ¿cuál sería la solución o el salvataje? Utilizaría yo la palabra. Me parece que hoy estamos necesitando un salvataje. Cuando alguien necesita ser salvado, es porque corre riesgo. Y que corran riesgo las instituciones, hoy en la provincia de San Juan, estamos hablando cerca de 7.000 puestos de trabajo que están en la provincia. Bien. Evidentemente, el panorama que estás planteando es que tiene un fin y prácticamente es el del cierre de las escuelas, de los colegios. A ver, esto tiene que ver con la posibilidad de cada uno hasta dónde puede asumir ese endeudamiento y poder sostenerla. O sea, hoy nosotros tenemos diferentes realidades de gente que ha vendido bienes para pagar salarios, que hace lo imposible para poder sostenerla. Pero también es cierto que en el contexto en el que estamos, hay muchos, me consta, propietarios de instituciones educativas públicas de gestión privada que tienen otras actividades que las sostienen. Porque si no, como... A ver, si todo lo que decía antes de que esta pérdida es el 75% y seguimos vivos, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Y bueno, puede ser a causa, a costa de endeudamiento, como te mencioné antes, y de poner recursos por fuera, generados por fuera, para seguir sosteniéndola. Lo que pasa es que hay muchas actividades, digo, por esto en esto decía, conozco muchos propietarios que ponen recursos de otras actividades extras que puedan tener para sostener las instituciones. Pero hoy esas actividades también están sufriendo un alto impacto económico que les impide poder sostenerlas. Y cuando hablabas de salvataje, de esta ayuda, es una ayuda a nivel provincial, ¿y qué tipo de ayuda, obviamente financiera? Pero ustedes han tenido esta oportunidad de hablar con el Ministerio de Educación, de ver cómo pueden salvar a los colegios privados. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con nuestras autoridades, con el señor Ministro que nos ha recibido, siempre nos recibe, escucha nuestras necesidades, pero bueno, ha sido hace un tiempo atrás, un poco vislumbrando este panorama. Nosotros, la verdad que queríamos anticiparnos a esta instancia, este momento, el futuro ya llegó, diría la banda de Roca Argentina, y hoy estamos en una situación de la que veíamos un tiempo atrás, que no queríamos llegar, ¿bien? En esa instancia en la que pudimos hablar, tenemos que entender de que la situación era muy crítica y a evaluar en términos de salud, y evidentemente los recursos, básicamente, estaban puestos en ese ámbito, ¿bien? Y esto sabemos que es una realidad. Estamos en un contexto de pandemia, donde lo que hoy prima es la vida y es la salud. Esto, nosotros somos plenamente conscientes. Lo cual no quita de que tenemos que saber también que va a haber un día después, ¿bien? Y en ese día después, todo lo que quede en el camino, no puede faltar. Entonces, tenemos que de alguna manera ser conscientes de que podemos nosotros acompañar, porque así lo hemos hecho en todos estos meses, en donde obviamente, como bien describí antes, hemos podido sostener esta situación a costa de todo lo que ya describí, pero llega un momento en donde, si esto peligra, creo que el peligro es de todos, ¿bien? Entonces, esto hoy nos preocupa. Nosotros tenemos, las herramientas que hemos tenido a la fecha, son, por ejemplo, la única herramienta concreta de sostenimiento, de acompañamiento económico, ha sido el ATP, ¿bien? El ATP que lo ha determinado el gobierno nacional, a través de su jefe de gabinete, ha sido un subsidio, que lo han recibido algunas instituciones, no todas, ¿bien? Hay diferentes situaciones que seguimos analizando, porque más allá de poder cumplir con los requerimientos técnicos que exige la asistencia, no se ha podido cumplimentar. Ahora bien, en términos generales, ese ATP, para cubrir ese 50% de los docentes, o empleados en su conjunto, no docentes y maestranzas, que están por fuera de lo que las instituciones tienen como aporte del Estado, en un 50%, como bien dije, no alcanza, porque en términos porcentuales, no representa ni siquiera un 10% de lo que es la inversión en salarios totales que tiene una institución, ¿se entiende? Sí, y la apertura de las clases, de las aulas, quizás se dio en San Juan, se duraron dos semanas nada más, pero quizás en un futuro más adelante, si es que se puede dar, ¿esto puede motivar quizás a los padres poder pagar la cuota, o en facilidad de pago en cuotas, valga la redundancia? A ver, yo creo que, de alguna manera, el proceso de la educación en nuestra nación, creo yo, porque estos son términos que cuando podemos compartir a nivel federal, las repercusiones son similares, más allá de los contextos que no son iguales, por eso hablé de la historicidad y de la excepcionalidad de lo que nos ha pasado a nosotros en relación a la posibilidad del incremento de la cuota, en diferencia a otras jurisdicciones. Pero dicho lo dicho, lo que yo quiero decir es que ayuda a la presencialidad, porque nosotros hacemos escuela y sabemos hacer la escuela en las aulas, y eso los padres hoy lo han puesto en valor. Más allá de que todos éramos conscientes de la necesidad y de la importancia de la presencialidad, hoy se ha puesto en valor. Entonces, esto seguramente ayuda, pero no es una decisión, ni es una voluntad, ni siquiera política, es una realidad de salud, es una realidad de lo que hoy nos marca una pandemia, que no es una decisión, ni siquiera del gobierno provincial, ni del Estado Nacional, esto lo determina una situación absolutamente global. Sabemos de experiencias en otras ciudades, en otros países, que nos llevan un poquito la delantera, y sabemos que es complejo, es complejo y de esto tenemos que ser conscientes, más allá que es el deseo de todos, de volver, de todos, todos los actores de la educación, desde los ministros hasta el niño, en primer lugar, pasando por todos los que estamos en el medio, deseamos volver al colegio. Y la verdad es que es cierto que cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, lo hicimos y aprobamos, quiero decir, se respetaron los protocolos, las cosas se hicieron como se habían pensado y se habían planificado, con mucha seriedad y tenemos por lo menos esa experiencia positiva, de que si mañana tenemos y nos levantan la barrera, lo vamos a poder hacer y bien. Ahora estamos esperando ese momento deseosamente. Y con respecto a lo que se viene ya para el 2021, ya han comenzado las inscripciones para el próximo año, ¿cómo ha sido este proceso de inscripción y también del pago de las inscripciones? ¿Cómo se ha dado? Mirá, está en un proceso muy reciente, muy reciente porque la realidad es que para este año las inscripciones se pensaban postergar un poco para no justamente atosigar a las comunidades educativas con este compromiso de pago. Por otro lado, hemos detectado que también hay muchos padres que tenían la voluntad de empezar a pagarlo, por el temor a que esto se les vaya acumulando bien y tener la posibilidad de poder hacerlo en potas. Dada esta situación, nuestra Dirección de Educación Privada ha otorgado esta posibilidad de poder iniciar el proceso de inscripciones para el ciclo lectivo 2021 mediante una autorización, pidiendo la autorización pertinente y la aprobación de la misma. No te puedo decir en términos generales cómo viene este mecanismo porque desconozco, sé que no son muchas las instituciones que han comenzado con el proceso de inscripción, pero está habilitado para hacerlo y que el padre pueda empezar a pagar ese monto en cómodas cuotas. Hoy la realidad es que en todo lo que tiene que ver con los compromisos económicos hay algo que es importante destacar y poder concientizar, poder llevar a la comunidad que tanto los docentes en primer lugar que han hecho un esfuerzo grandísimo por poder seguir sosteniendo en primer lugar el vínculo y luego reinventarse para poder seguir enseñando y poder cumplir lo que nosotros tenemos como objetivo fundacional. Una institución no tiene objeto de ser si el estudiante no aprende. Entonces, creo que esto, con mucho esfuerzo, lo hemos podido llevar adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si el objeto fundacional de una institución se ha dado, tenemos que poder concientizar a la comunidad de que nosotros, en el ámbito de la gestión privada, dependemos única y exclusivamente para poder seguir adelante por todo lo que expliqué antes del pago y el compromiso fuerte de estas comunidades para con sus instituciones. Entonces, yo sé, y en primera persona, y por lo que conozco del resto, que la situación económica en muchos ha sido compleja y es compleja aún. Entonces, ¿qué les puedo sugerir yo? Acérquense a las instituciones, hoy no en forma presencial, pero bueno, las administraciones están funcionando, a dialogar, dialoguen con sus instituciones, planteen situaciones y seguramente van a tener una escucha y una respuesta. Porque... Sí. Bueno, con respecto a esto que me mencionan las inscripciones, no todos los colegios han habilitado las inscripciones, lo tienen que hacer particularmente, cada uno para solicitar esta autorización en la dirección del colegio privado. Es así. Cada colegio, correcto, debe pedir la autorización a la dirección de educación privada de la provincia, tiene una devolución en donde plantea los plazos, los términos y los montos, y a partir de ahí tiene la autorización y puede realizar este proceso de inscripción. ¿Y los montos se mantienen congelados? Era, creo que una exposición a nivel nacional, o por lo menos en algunos lugares de la nación se había mantenido el congelamiento de este monto de las inscripciones. ¿Esto también en la provincia? Las inscripciones, según el decreto que nos regula a nosotros, el decreto reglamentario pauta el valor de dos cuotas como máximo. ¿Bien? Vale decir, una escuela tiene una cuota de 3.000 pesos mensual, el valor de la inscripción no puede superar los 6.000. ¿Bien? El valor de dos cuotas. Bien. Muy bien, Walter. Te agradecemos entonces por la comunicación. La verdad que ha sido muy explícito y nos ha quedado muy claro cómo son varios años, no solamente un año en el momento actual de no poder afrontar el pago de los sueldos o también la declive de los colegios privados, sino de varios años, de tres años atrás. Exactamente. Hoy la verdad que creo que en esto tenemos que poder, como dije antes, bien concientizar a nuestras comunidades en que nos acompañen. Yo hago un pedido fuerte y sincero de la necesidad que tienen todas las instituciones, por lo descripto. Y bueno, ojalá podamos seguir manteniendo, y porque así creo que es, el buen diálogo con nuestra dirección de educación privada, con nuestro ministro de Educación, para que también pueda tomar en consideración estas necesidades. Y bueno, pensando también un poco lo que dije antes, que va a haber un día después y queremos estar. Somos parte del sistema y queremos seguir siendo parte del mismo. Muy bien, Walter. Gracias por la comunicación. Muy buenas noches. Un placer. Por favor, gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Interesante nota realmente. Sí, sí, sí. No solamente por el panorama que describió, sino también porque dejó varios tips para ti.